Pues alias Félix fue capturado en la vereda Puerto Estrella, jurisdicción del municipio de El Zulia, en el área metropolitana de Cúcuta. El gaula logró infiltrarse en esta vereda y seguirle los pasos a este delincuente que hacía parte de los más buscados en Cúcuta y su área metropolitana. Estas labores de infiltración permitieron recopilar las pruebas necesarias para que un juez de la república ordenara su captura. Félix Adrián Estupiñán Rodríguez, conocido con el alias de Félix, tendría al parecer nexos con las disidencias del Frente 33 de las FARC, el cual se presume estaría dedicado a los delitos de hurto y extorsión al gremio de mineros y ganaderos oriundos de la vereda Puerto Estrella, zona rural del municipio de El Zulia. Nosotros durante esta semana o nada más el día de ayer se hicieron 19 allanamientos. Permanentemente se está persiguiendo a estos delincuentes. Así como hoy cae alias Félix, estamos seguros que le vamos a colocar el letrerito de capturado a todos estos bandidos. Ese hombre realmente se dedicaba al hurto de motocicletas, de motocarros, amedratando a la población civil, extorsionando a los volqueteros sobre el sector de las minas. Entonces le hacemos un llamado que gracias a la inteligencia del personal, a la inteligencia humana, a la red de cooperantes, al personal que tenemos, que ya no se queden callados, que denuncien. Según el gaula del ejército, el procedimiento se desarrolló en la vereda Pan de Azúcar, haciendo efectiva una orden de captura en contra de Estupiñán Rodríguez y emitida por el juzgado promiscuo municipal de El Zulia. Un lugar difícil acceso, donde el personal de operaciones especiales del gaula militar realmente hace una infiltración con todas las tareas tácticas de nuestro ejército nacional, donde se hace efectiva la orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. El ejército afirmó que con estas operaciones se busca desarticular estructuras dedicadas al secuestro y a la extorsión en Norte de Santander. Entretanto, la persona que suministró información valiosa que permitió la captura de alias Félix recibirá una recompensa de hasta 10 millones de pesos. El comandante del gaula militar en Norte de Santander destacó que la campaña Yo no pago, yo denuncio está comenzando a arrojar resultados positivos y reitera la invitación a la ciudadanía en Norte de Santander para denunciar y no dejarse amedrentar por estos flagelos, tanto del secuestro como el de la extorsión. Desde la 30ª Brigada, en Cúcuta, para Oriente Noticias, informa Samir Castillo. Muy buenas tardes.